Después de 25 años, es una celebración que merece la pena que no pase por alto. A mis pernistas darle toda la enhorabuena por habernos acompañado 25 años. Seguiremos sumando, seguiremos sumando años y aquí estaremos hasta los 50. ¡A Madrid! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡A Madrid! ¡Y nada más! ¡Hola! Soy Mari Carmen, de la Peña de Real Madrid, de Castillo de Campa Odioni. Y desde aquí os quiero mandar un saludo muy fuerte a todas las peñas del Real Madrid. ¡A la Madrid! Aquí queremos mandar un saludo a todas las chicas madridistas. ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡I hear a voice in the morning, how she calls me! Radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Here we go. Country roads. Take me home. Take me home. To the place. To the place. Happy Lord. Quiero mandar un saludo a todas las niñas madridistas. ¡A la Madrid! 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 Un saludo fuerte a todas las mañanas de Madrid. ¡A la Madrid! El socio más viejo de esta feña, soy seguidor del Madrid desde el año primero que ganó la Copa de Europa, ya hace más de 60 años. Tengo 92 años y pienso seguir siendo del Madrid hasta el último día de mi vida. Nada más. Me complace que el club me haya permitido estar con vosotros en lo que es una fiesta del Madridismo. Os deseo lo mejor y os pido que llegue al club y a este proyecto todos unidos. Conseguiremos los éxitos. ¡A la Madrid y a la Marcia! ¡No! Ni arruñó. ¡No! Ni arruñó. LALALA, 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 Nuestra señora mamá, take me home, got you home. ¿Por qué nadie resiste a tus ganas de mi fe? Las mojitas madrileñas, las mojitas madrileñas. Somos de la peña madridista de Castil de Campos, Dionis, y desde aquí queremos mandar un saludo a todas las peñas del Madrid del resto de España. ¡A la Madrid y nada más!